Buenas noches con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de Excel básico. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Iniciamos como siempre abriendo nuestra aplicación de Excel. Haremos un libro en blanco. Listo. Ahora sí, comenzamos. Vamos a guardar nuestro libro en blanco en el escritorio, por ejemplo. Aquí vamos a a llamar referencias a nuestro archivo. Listo. Es la primera ocasión. Abrimos nuestro libro, lo guardamos con el nombre de referencias en el escritorio. Bien. Ahora sí, comenzamos. Vamos a ver lo que es referencia de bueno, referencia de fila. el paréntesis de filas son números. Listo. Ok. Para que tenga claro de qué van las referencias. Ok. que vamos armando así nuestro Excel. Cada uno de los presentes. También vamos como yo practicando. Practicando y haciendo. Ok. Listo. Creo que unas celdas más que haría mucho mejor ello. Bien. Ya está. Referencias de fila. Ok. Paseado. Queda bien. Bien. Entonces ponemos acá, por ejemplo, lo siguiente. Meses. Enero. febrero. Marzo. Por ejemplo, cantidad. Bueno, cantidades aleatorias, que sea cien, ciento veinte, ciento cuarenta. Por ejemplo, armamos nuestra tabla, ok? Cada quien con los valores, los datos que se... como busquen. Esta es una información de la experiencia, únicamente. Muy bien. Ya está. Listo. Y por aquí vendría a cumplir la referencia. que sería el porcentaje. ¿De acuerdo? Y aquí sería total. Esto. Igualmente, le ponemos los bordes. por aquí, ¿Por qué no? También le ponemos bordes. ¿Y por qué no? Mejor aún. Le ponemos un borde con un color diferente. Vamos a bordes. Más bordes. Ok. Un formato, un color. Así lo que nos realizamos mucho más llamativo todo esto. Contornos, interior, color, aplicar. Ahí está. Que se ve un poco diferente. Bien. Ahora, ¿Dónde va a tallar la referencia de filas? Ok. Vamos a hacerlo al siguiente. Si acá sumamos, y ya sabemos cómo hacer ello, función suma, nos va a dar 360. Correcto, 360. Ok. Queremos saber primero, ¿Cuánto es el porcentaje con respecto al total? Esto de aquí. ¿Listo? Vamos a comenzar a hacer esto. Entonces, lo conectamos entonces con el igual. el valor entre el total. Ok. El valor entre el total. Entonces, ¿Qué estamos sumando? Lo que está en la celda X celda. Es en cualquier celda. Eso no importa si la celda es B4, B5. No importa eso. El valor de la celda entre el valor del total. Eso sí importa aquí. ¿Qué va a pasar? Cuando yo auto relleno, ¿Qué va a estar sucediendo? Va a estar cambiando cada uno de las de los valores. ¿Qué va a hacer? Cuando te relleno, ¿Qué va a tomar acá? Al siguiente, ¿Qué es C? B4. Al siguiente será B4. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? A ver, está aquí por acá. Ya. A ver. Entonces, explico. Ahorita, esta celda es B4. Ya para el ejemplo o para lo que sea. Es B4. Esa celda que está al lado es B4. Y esa celda del costado sigue siendo D4. ¿Sí? ¿Ok? D4. Esta celda que está acá a un lado es E5. ¿Correcto? Ya. Estamos bien ahí. Retiro ello. Ya. Entonces, estamos tomando a B4 entre 4. Pero, cuando otro rellene este valor, ¿Qué va a suceder? Se va a convertir en C4 entre ¿Quién? Profesor, disculpe, en la última que ha puesto en AIDES E5, ¿No sería E4? Porque, ah, ¿En dónde está poniendo el porcentaje? Es E5. Ya, está bien, muy bien, muy bien ahí. Ay, ay, disculpe, profesor, es que no estaba entendiendo. No, está bien. Es que, por el momento, es E4. Correcto. E5 es abajo. Acá abajo es E5, correcto, bien ahí con la observación. Este es E5. Este sería D5. Este será C D5. Este será S D5. Correcto, así está, está muy bien. Aunque lo no lo estamos, pero bueno, es parte de lo que tenemos. Lo que aquí va a pasar y es indispensable reconocer y saber es esto. Cuando nosotros avancemos, el siguiente va a ser igual C4 entre ¿Con D4, profesor? No, ¿por qué D4? ¿Por qué D4? Estamos avanzando. Ah, con E4, entonces, profesor, con E4. Pero estamos avanzando. E4. Seguro que es E4. Yo no creo que es E4. Voy a pausar esta parte. No, lo voy a borrar. Y yo creo que no es E4. Yo defiendo mi hipótesis que no es E4. Vuelvo a la fórmula. Ustedes dicen que es E4, yo que no es E4. Y no es el caso cuántos decimales hay. Eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Vamos a arreglar una vez esto, porque después me van a pensar que son bolos decimales, que el decimal no tiene nada que ver aquí. No es su tema el decimal, que si hay muchos, supongo que eso no es, tiene nada que ver. Vamos a dejar con dos decimales y punto, se acabó. Después decir que los decimales, el decimal no tiene nada que ver aquí en la fiesta. Ok, avanzó. Y me da esto. Usted dice que es E4, yo digo que no, yo sigo defendiendo que no es E4. ¿Por qué acá me dice otra cosa? ¿Por qué? Es lo que quiero que ustedes me digan. Ustedes dicen que es E4. No es E4. La celda. Ustedes dicen que es E4. La celda está corriendo, profesor. Está avanzando. Y acá está de E4. Eso quiere decir que el siguiente será T4 entre FG, será, ¿no? FG4. Yo no creo que esto esté bien. Estamos viendo lo que pasa. Después vemos cómo solucionamos el asunto. Pero vamos a ver qué pasa. qué es lo que el procedimiento está generando. Yo no estoy indicando si esto está correcto. Pero estamos viendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? Eso está pasando. Y como eso está pasando, entonces llegamos a la conclusión que E4 este famoso E4 vamos a calderla acá. Tenemos que argumentar algo más con E4. Vamos a poner entonces ahora sí podemos argumentar la celda E4 coma debe ser una celda fija debe ser no lo es pero debe de ser eso hay que tenerlo claro y lo podemos aquí como una pequeña nota a tomar en consideración debe ser pero no lo es ¿Por qué razones? ahora vemos entonces volvemos al ejemplo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta correcto? ahora explico la referencia de fila hacer justamente énfasis a esto a poner un dólar bueno el signo de dólar delante del número esa es una referencia de fila ¿Ok? esa es una referencia de fila listo pongo ello vamos a autorrellenar otra vez uno dos y sigue igual ¿se ha solucionado? no se ha solucionado pero eso tiene bastante que ver con el ejercicio por eso necesito su atención no que estén atentos para que entiendas porque esto no se atiende porque te comparto el archivo eso no te va a ayudar a entender si tú ves y escuchas vas a entender otra vez después le he bajado un poquito el zoom ahorita está señalándome esta celda y esta celda pero para que entiendas mejor vamos a poner un colorcito un rectángulo con un color a ver que sea un naranja por ejemplo pues voy a hacer referencia así un rectángulo naranjita que él y él y él de acá los tres ahorita están trabajando así como que sincronizadamente ¿Ok? o al mismo tiempo como tú lo quieras visualizar entender los tres trabajando en este momento ¿Correcto? eso es cierto ¿Y el resultado? está bien ¿Qué pasa con el vecino? con este de acá este de acá un poquito más rebelde puso a trabajar con otros valores bueno ¿Cuáles serán? llevamos a poner igual otros rectángulos con otro color para que ustedes capten el mensaje si capten el mensaje van a captar qué es referencia pero si no se van a poner a pensar qué será referencia ¿Por qué hará eso? no no es que por qué hará todo tiene un porqué que tienen que entenderlo ustedes lo vamos a pintarle aquí listo hasta aquí creo que ya estamos un poquito mejor con esto y ahora se lo pongo luego ¿Ok? vamos a dedicarnos al ejercicio ahorita entonces cuando estoy aquí esto aquí llama a esta celda que está ok pero llama a esto que no está muy ok que por aquí hay que poner otro detalle esto está bien esto está bien esto está pero esto no está bien que sea aquí eso sí no está bien pero está pasando pero esto sí está bien así para que vaya metiendo pasito por decirlo ¿Qué pasa? ¿Entienden que algo no está bien? ¿Pero por qué? ahora explicamos por qué no están bien las cosas primero tiene que entender qué está pasando si interpretas al momento que están saltando las celdas estamos bien pero si no interpretas que eso está avanzando estamos mal quédense ahí porque si no hay entendimiento que las celdas avanzan así nos estamos enredando ya ¿Entendiendo que? según esto va avanzando las celdas se van avanzando y se van acomodando al lado del lado del lado al costado del otro entonces sí estamos bien pero bueno para eso es justamente los dibujitos que hago entonces volvemos por acá volvemos por acá naranjita está todo ok con el color naranjado naranjado todo ok con este color violeta ok estamos ok pero nosotros damos ok arriba abajo ya nos ok y acá pasa otro detalle eso tampoco está bien entonces ¿qué está sucediendo? que al momento de avanzar esto se denomina esto se va a llamar esto vamos a cambiar referencia de fila a uno es eso está llamándose referencia relativa ok ahora vamos a hacer de fila porque no estamos viendo lo que está pasando en ese momento esto cambia celda a celda hay que actualizar todo esto que queda el espacio muy pequeño bueno no hay otro ¿no? ok actualizarlo también esto ya eso está pasando en este preciso momento referencia relativa si él avanza todos avanzan ¿de acuerdo? él avanza todos avanzan él avanza todos avanzan ahora recién podemos cuestionar esto es el proceso que tengo que hacer no pero está pasando y ese proceso que pasa tiene un nombre y se llama referencia relativa ¿de acuerdo? esto que está pasando en este momento tiene un nombre voy a hacer una captura pero sin esta cuestión de la parte futura es una captura libre libre para pegarlo en una hoja de Excel a ver listo ahora sí captura libre con una hojita de Excel por acá y pegar como el primer caso ahí está no importa que quede muy grave no se lo de menos no se trata muy fácil ok me voy a borrar esto de acá que a lo mejor se pone un poquito complicado entender esto ya está listo a ver les explico les explico todo he pegado esa información en la hojita del costado y todo se ve muy grande ya está ¿cómo arreglamos? ahorita sigue esperando las referencias vamos creando nuestro tutorial desde cero la imagen está muy grande ¿no? seleccionas la imagen hay una opción que se llama formato de imagen bueno pestañita esta pestañita nos indica que por acá si la imagen está midiendo 51 centímetros wow por cierto está súper grande ¿qué tal si le bajamos un poquito a 17 no más? hasta un poquito mejor ¿por qué no? ahí está un poquito mejor ya pero ¿qué tal si tú ves? pero ¿para qué quiero ver otra vez en la parte superior la parte de abajo y la fecha y la hora ¿para qué no? tal vez no te guste bueno voy a aprovechar entonces a recortar y si para ti no hay problema no tengo ningún problema con ello pero bueno si no te gusta y te distrae te confunde bueno ¿por qué no? lo fijamos por acá subimos esta pestañita para esto no eliminarlo sino ocultarlo y no sea algo que te pueda de una u otra manera confundir ¿no? es el caso no quiero confundir a nadie y ahí va ¿no? está clic en afuera y ahí está y listo ahora sí puedes ver tu pantallita ¿no? ¿qué es lo que expliqué? esto expliqué y lo que está bien lo que no está mal listo dejamos ahí volvemos por acá entonces este proceso se llama referencia relativa ok vamos a volver a tomar este mismo procedimiento y lo voy a copiar acá debajo no importa la celda la celda acá no importa es decir ABCD ¿no? es lo de menos y vamos a ver lo siguiente para cambiar la referencia es otra referencia que voy a querer en un momento entonces voy a dejar aquí en blanco la referencia porque ya no va a ser relativa va a ser otra referencia decimos vamos a aprender cada una de las referencias desde el problema que se originó hasta cómo solucionar ese problemita esa es la referencia queda arriba lo dejamos tranquilo y hemos entendido que el problema sigue acá presente entonces volvemos a la explicación hay que entender qué pasa entendemos qué pasa podemos encontrar la solución a lo que está pasando pero si no entendemos qué pasa no podemos encontrar la solución porque no sabemos qué está sucediendo es lógico otra vez pinto los colores esto y esto está muy bien y esto de acá está muy bien genial hasta ahí ya se ha entendido que eso está muy bien pero cuando vamos acá al costado al lado vamos a marcar de esta manera esto está bien ya sabemos que eso está bien esto no está bien se viene nuestro primer punto esto hay que mantenerlo fijo otra vez otra vez vamos acá fijar celda fijar celda este profesor una consulta ¿por qué la F11 está mal si ahí no hay nada? exacto por eso está mal por eso está mal porque ¿por qué tiene que ver el F11? nosotros tenemos que buscar el porcentaje dividiendo lo que está aquí con lo que está acá ¿y qué tiene que ver el F11? nada porque no hay nada entonces F11 está mal seleccionado no está seleccionado innecesariamente porque no tiene ningún valor no tiene nada que ver con nuestro ejercicio ¿correcto? por eso no debe ser debe ser E11 no F11 entonces vamos a fijar la celda pero ¿con qué? y comenzamos a ver aquí volvemos al análisis aquí le puse la referencia de fila ¿ok? si no es el caso lo voy a borrar no necesito referencia de fila ahorita lo voy a dejar porque la referencia de fila no ayuda en nada ok volvemos acá y comenzamos el siguiente análisis y pongo aquí este es igual a B 4 entre dólar E 11 ok ¿qué sucede? lo siguiente esto se llama referencia de columna fija la columna letra 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 ¿qué es? la columna ¿qué es? una letra si yo hago este proceso pero le agrego un dólar signo de dólar a la E estoy creando una referencia de columna ¿de acuerdo? ok ¿qué pasará si hago esa referencia de columna? ¿ayudará? no ayudará pero qué mejor que probar pues se denomina laboratorio para poder hacer nuestras pruebas vamos a comprobar por aquí ¿pasa aquí? pues todo ok no pasa nada vamos a hacer uno por uno para comprobar si vamos por aquí al cosadito pasa algo mágico hay resultados pero ¿por qué? y nos damos con la divina sorpresa mágica sorpresa de que sin querer vamos a ponerle en naranja esto esta celda sigue tomando el valor que está aquí ¿por qué? como siempre pasó pero mágicamente ya no está saltando hasta la F sino se ha quedado por acá en E se ha quedado en E ¿y por qué? porque E está fijo ¿y por qué E está fijo? porque le hemos puesto un signo de dólar eso hace que se fije en la columna y se quede con el valor que está en E ¿y nos sirve? sí ¿por qué nos sirve? porque ello está avanzando columna a columna columna a columna columna a columna como está avanzando columna a columna y cambiaría por si acaso cambiaría tiempo futuro situación que cuando tú lo fijas ya no cambio porque como dice bien su nombre queda fijo no cambia y nos sirve bastante nos sirve bastante y ahora ese sello hemos arreglado esto que estaba pasando y podemos seguir podemos volver a ver que esto es así y podemos volver a comprobar que esto es cierto a ver le ponen este color rosa ok ese que es una violeta que rosa bueno ahí pa que color rosado igual bueno entonces por donde voy a poner el color porque bueno esto está ahí aquí vamos a sobrepasarnos un poco de espacio pero hace referencia que está ahí listo y genial ya no está pasando que por acá se está saltando entonces pues f y g ya no importa esto importa y la solución está dada gracias a que a que hemos fijado la igualmente procedo por aquí voy a hacer una capturita para pegarle la otra hojita y así que como ejemplito todos estos apuntes que estoy haciendo ¿no? porque lo voy a tener que borrar los apuntes pero si queda fijado en una hojita también mejor que ustedes el reportatorio como se dice el ejercicio ¿no? ah esto funciona de esta manera esto es así esto es así esto se hace de tal manera por todo así misma resolución con respecto con respecto a la imagen está muy grande la imagen tú agregas una imagen está súper gigante bueno esto vamos a cambiar a que sea súper pequeña a ver 17 ya está listo ahora si tú decidas editar y cortar la imagen esto es criterio personal ¿sabes que está bien? ok si deseas cortarlo ok igual lo voy a editar para que por aquí no se mareen con lo mismo que tengan como se dice la información que se necesita el recorte solamente es una manera de ocultar cierta información no lo elimina si tú deseas volverlo a sacar lo puedes ir al recorte y volver a poner y listo no pasó nada ¿no? ya está ahí va listo guardado ya está vuelvo al ejemplito solucionado el caso pues ¿por qué no? esto suma toda la primera fila dice otro relleno suma la siguiente fila y esto es uno ¿por qué hacer esto? ahora las preguntas serán de ustedes profesor ¿pero por qué hacer esto? ¿qué ganamos haciendo esta referencia? muchísimo más de lo que te imaginarías ¿cómo? ¿no? vamos al ejemplo vamos por aquí en C y presiono control más o clic hecho insertar columna uno dos tres sé que los meses se han alejado un poquito es lo de menos es una solución así miren es la misma plantilla que acabo de usar al iniciar con ustedes ¿no? como que la idea va de ciento veinte y ciento veinte ¿no? bueno de veinte en veinte perdón de cien a ciento veinte vale la idea ¿no? de veinte en veinte bueno hacemos eso por acá ¿y qué tal si por acá también hacemos lo mismo? ¿qué tal? no es mucho pedir ¿ok? a ver ¿qué pasó por acá? ¿está tomado? sí pero acá pasó algo interesante ya por acá algo está pasando vamos a ver ¿qué es? por acá ha funcionado por acá suma todo ¿sí? pero por aquí está tomando a once ¿y acá qué pasó? está tomando a a ya acá está tomando el valor que está arriba aquí parece un buen detalle al momento de hacer todo este ejercicio que voy a pegar se me olvidó seleccionar la celda que sería esta la de arriba no la que está más arriba y ahora bueno un pequeño detalle que no cambia lo que estamos haciendo ¿ok? solamente cambia lo que estaba haciendo arriba bueno también arriba hay que expandirlo un poquito más claro vuelvo a hacer lo mismo arriba como los datos arriba están igual que los de abajo bueno no se notaba el cambio pero es lo de menos igual acá hay los errores que iba a salir y no hay ninguna diferencia ya está esto es lo que hacemos esa es la ventaja voy a reducir un poco aquí el espacio de meses está demasiado extendido hay una pequeña ajustada por acá despacio y ya está listo ahora al mismo ejemplo dice el profesor pero no quiero que sea un semestre porque esto es un semestre quiero que sea solamente un cuatrimestre por ejemplo este ejemplo lo puedes molear todo lo que tú quieres eliminas te quedas con el cuatrimestre y funciona ahora quieres que sea un trimestre eliminas y se queda para el trimestre lo eliminas y te quedas para el trimestre no hay ni un problema te animas y puedes volver a que sea un semestre nuevamente ok agregas columna aquí tienes derecho a insertar columna o control más 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 el resto es historia seleccionas auto rellenas y ya está claro que por acá me está avanzando de uno en uno que no hay ningún problema el valor es relativo tú eliges cuándo sea la ascendencia de valores que vas a tener y ya está igual por acá tú decís cuánta es la cantidad de valores que quieres que vaya esto ascendiendo eso queda a tu criterio los meses tú dijiste cuántos son aquí no es cuántos meses vas a tener o cuántos meses vas a borrar o insertar no aquí el contexto es que la referencia sirve este es como este sirve y la referencia no cambia eso es lo que quiero aquí agregar la referencia no cambia la referencia es la misma o sea que otra vez se me ocurre borrar todo no hay ningún problema lo voy a borrar eternamente todo lo que tú desees de acuerdo vas a insertar ok siempre y cuando se tenga referencia tú puedes volver a reconstruir esto todas las veces que desees ok a ver si tiene referencia si tiene referencia aquí por defecto pues pensando en total ya no me está sumando ok claro pues con que va a sumar si ya no había mayor valor también no había lógica acá un pequeño ajuste un pequeño ajuste y ya está igual por acá no bueno acá sí tendría que ser un pequeño ajuste en la suma en la suma no en la referencia la referencia funciona igual en la suma que falta pero ahora sí bueno vuelvo a agregar incremento 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 ok y ahora sí vuelvo a tomar estos valores lo que va a ser 101 por teoría lógica por el de 110 selecciono todo ello y voy a agregar y todo va a funcionar bueno veo que la suma no se me está no está agregando hay otra habrá que sumar manualmente es un pequeño detalle que no tiene que hacer con la referencia la suma por si acaso listo bueno actualizamos la suma oigo que no tiene nada que hacer con la referencia la referencia es lo que me importa y la referencia funciona eso es lo que me importa ya que está funcionando la referencia actualizo los valores y a mí lo que me importa es la referencia no es la suma no voy por la suma la suma que actualiza bueno pues actualiza y listo este no es el problema el punto aquí es que la referencia funciona y funciona si cumpliendo estos valores ahora que tal si quiero hacer lo que se llama referencia de fila con el mismo ejemplo lo voy a hacer voy a seleccionar todo voy a copiar ok atento voy a copiar obviamente voy a guardar esto y al momento de pegar no lo voy a pegar como el tradicional pegar a ver ¿qué pasó ahí? que no me sé no me voy a seleccionar copiar indicaba copiar y no lo voy a pegar así porque sí con este pegar que está acá no, no, no voy a pegar pero con el pegado especial con pegado especial y con cuál pegado especial esto de acá tampoco me sirve en por si acaso hubiera pegado especial pegado especial o hoy inicio pegar pegado especial que es lo mismo ok aquí atentos vamos a ir a pegado especial primero control c a toda la tabla y pegado especial en pegado especial vamos a seleccionar esta opción que se llama transponer ok transponer esta es la opción que nos importa vas a tener que activar esta opción transponer si no haces esto pues no vas a dar el ejercicio resultado así de sencillo esa tablita de pegado especial solamente me importa transponer previamente selecciono la celda transponer y aceptar pregunto a la vez los que están siguiéndome en la clase qué sucede antes de dar un aceptar y me pregunten no pasó nada no entendí bueno antes que no entiendas yo te pregunto me anticipo que no entiendas transponer qué pasa cuando te ya escriben transponer a ver quienes me están siguiendo la clase vamos a averiguar cuántos me siguen en la clase cuando están conectados pero bueno menos en la clase a ver vamos a ver cuando me responde cuando están en clases pues lo que pasa es que como usted lo ha hecho rápido el punto que me queda un poco se puede repetir un poco ya ok ya lo explico otra vez las demás como vamos al menos hay una que me indica que profesor puedes repetir por favor esa partecita lo único que he hecho es seleccionar la tablita ir a pegar buscar la opción de pegado especial y en pegado especial habilitar en transponer y luego aceptar nada más seleccionar profesor una pregunta profesor no se ve lo que está seleccionando para ver eso es lo que le iba a decir no se ve lo que usted pone por eso cada uno eso no se ve cerrado yo estoy compartiendo pantalla y veo acá en el celular no en mi pantalla está solo igualito o sea igual ve todo igualito ve es ese cuatro dólares que significa como esas rayitas me está estoy igualito no puedo ver lo que usted hace bien entonces ya que no me quiere comentar qué es lo que pasa vamos a averiguar nosotros qué pasa esto que está en filas se va a convertir en columnas de qué manera así eso es lo que pasa y se puede ver completo no importa si por acá sobra una fila más no de menos chao no importa tener la información porque si hay más filas o menos filas no va a cambiar nada ni a favor ni en contra también hay hasta ahí si esta fila nos cae muy flaca ahí le ponemos y nos cae un poquito más amplia se acabó el punto es ya hasta ahí está bien pero la referencia sigue siendo referencia de ¿de qué? de fila la pregunta del millón será a ver la referencia de fila ¿no servirá? acá queda excelente por si acaso pero por acá es otra cosa vamos a ver qué tan bien nos puede servir no nos puede servir pero antes vamos a agregar esto porque esta es otra referencia copiar clic por acá pegar y ya no hacerle columna esto es de fila esto es de fila de fila fija la fila y la y la fila no es letra la fila es un número número vamos a ver cómo se comporta esto ah sí va bien 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 lo ha cambiado automáticamente a la fila miren lo ha cambiado automáticamente está ahora el dólar para el número anteriormente estaba el dólar para la columna ¿sí? hasta estaba para la columna antes el pegado hecho bueno vaya la voz que nos ha ahorrado a todos está para la fila y al momento de autorrellenar esto funciona ahora voy a hacer aquí al costadito lo mismo lo mismo voy a copiar lo mismo para hacer el ejemplo el ejemplo que hubiera pasado hubiera pasado no ha pasado a una hora que no pasó pero que hubiera pasado si esto seguiría con columna ¿qué opinan ustedes? vamos por sus votos ¿funcionaría igual? no funcionaría igual ¿qué creen ustedes? esto es un detalle solamente de formato que no tiene nada que ver con eso que le vamos a poner acá tan 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 ya listo quedó esto es lo correcto en el caso automáticamente da la solución pero acá viene la pregunta del millón porque acá no es que la solución se dé sino es entender por qué no funciona esto daría un error volvemos con el error ¿por qué? a ver ¿por qué? esa es la idea el punto es pensar y entender por qué el otro si funciona y este no funciona a ver ¿qué podría hacer? hacer sus votaciones ¿por qué sí? ¿por qué no? puede ser que sean dos datos iguales y después se bloquean no, no, no no, no voy a estar mal entendiendo otra vez vamos a mantener no es el caso no vamos a llegar a nada selecciono todo esto lo voy a copiar tal cual sin alterar el valor de la senda copia y pegar lo único que estoy haciendo es cambiar en vez que el dólar esté delante de la fila ¿qué es lo correcto? lo estoy cambiando delante de la columna que no es lo correcto ahora la pregunta ¿y por qué no es correcto? eso es lo que quiero que ustedes me digan quiero ver cuánto han entendido de lo que hemos explicado acá está la solución dada y acá estoy creando una situación que no es correcta ¿por qué no es correcta? a ver vamos a ver a pensar un poquito ¿alguna opinión? ¿por qué no nos da el resultado? Gustavo un rato ¿por qué no es correcta? estoy tepeando a alguien parece que me sale ahí a ver profesor de igual forma estaría avanzando estaría avanzando la celda profesor estaría saltando las celdas sí ¿y por qué? porque se está mantiendo fijo la columna la pregunta es que uno se tiene que hacer ¿tú qué quieres mantener fijo? ¿la columna o la fila que tiene el total? la fila que tiene el total profesor usted tiene que mantener ahí bloquearlo en otra en otra palabra claro la fila ¿por qué no es una columna? porque 100 110 120 130 140 150 750 todos están en la misma columna ¿de acuerdo? entonces ¿de qué sentido tiene que yo bloquee una columna si todos están en la misma columna? lo que no todos están igual es en la misma fila él está en la 17 18 19 20 21 22 23 ahí me conviene mantener todo fijo en la 23 pero si yo no fijo el 23 pues ¿qué va a pasar? que se va a venir que se va a convertir 24 se va a convertir en 25 se va a convertir en 26 se va a volver 27 se va a 28 y volvemos a lo de siempre que no tiene razón de ser esto dolor de cabeza todo está mal porque no fijamos lo que necesitamos por si acaso si alguien de los presentes y esa profesor pero yo no sé si pongo fila columna bueno no sé no tengo claro no lo entiendo ¿qué pasa si lo pongo a los dos ok poner los dos se llama referencia absoluta ahorita llegamos a ese punto primero quiero que entiendas uno por uno qué es referencia acá en el contexto no es complicar la vida nadie es entender qué es una referencia eso es el punto es la clase y que se entienda qué referencia ya se entendió ahora si aún así te puede ser confuso si por qué le pongo a una por qué le pongo al otro ya eso tiene solución y vamos al siguiente voy a volver a copiar me creo un ejercicio muy sencillo que acá no es la cuestión el ejercicio la importancia es entender qué es referencia después ya lo pones en práctica una expresión más seria acá estamos viendo qué referencia referencia absoluta fija la fila y la columna número coma que comillas no sé todo entre comillas número y texto ok dos por uno ya está eso es herramienta absoluta entonces para los que tengan pc porque es la láctima me parece que no pasa no sale me parece que sí por si acaso presión f4 1 2 3 4 5 6 7 bueno las veces que quieras vas pulsando f4 y tienes referencia absoluta acá está fila columna preferencia de fila referencia de columna referencia relativa referencia absoluta referencia de fila referencia de columna referencia relativa referencia absoluta ahora profesor mi teclado de mi lápter no sale no hay otra que normalmente poner las referencias que si no da el teclado pues que le vamos a hacer ¿no? hacer magia si el teclado te lo admite a buena hora si el teclado no te lo admite pues manualmente hay que dividir dólar y dólar cuando tú pones referencia absoluta ya no te preocupas a pensar ¿será este o será el otro? clic clic funciona así de simple ya profesor ya entendí esa parte así que ¿para qué explicar referencia fila y columna? para que el estudiante para que la persona sepa qué es referencia ¿qué referencia? entiendo nada funciona igual claro funciona porque ya está la solución esto es lo que se refiere a esta referencia absoluta ya estamos pero hay otra cosa más que se llama referencia de hoja ¿y qué es referencia de hoja? bueno vamos a usar para la última referencia de hoja y de libro pero no que eso no sea difícil ¿se ha entendido esto? y el rato es difícil el rato simplemente es ok 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 no hay nada difícil referencia de hoja de hoja ok toma el valor de una celda de una celda que está en otra hoja creo que se entiende que va el asunto ¿no? no hay más ciencia por ahí que darle eso es lo que hace a ver ¿cómo es eso? bajo el mismo ejemplito solamente que nuestro total ya no va a estar por acá el total lo vamos a transportar a una hoja nueva puede ser cualquier hoja en cualquier celda por si acaso aunque esto suena no pinta mucho ¿no? pero miren que bonito acá ya estamos dándome lo que es referencia no nos no está mostrando nada a todos nos está mostrando nos está mostrando que es referencia ya de hoja ¿qué me dice acá? que es la suma del valor de la hoja uno que está en la celda B41 hasta la B46 dice ¿te acuerdan? esto es una referencia de hoja igual el nombre de la hoja signo de cierre de exclamación y el rango eso es una referencia de hoja pero bueno casi un poquito adelantado puedo hacerlo nosotros meso de signo paso a paso ¿cómo funciona esa situación acá? vamos a ponerlo en práctica que es lo que nos importa funciona así igual esta celda entre el total pero acá el total no está ¿verdad? el total está por acá entre vamos a la hoja y mira ¿qué pasó? acá quiero que presten atención automáticamente Excel T indica cómo se llama la hoja puede ser la hoja que se llama la hoja los totales de la tabla de los porcentajes generados por mes no sé qué más etcétera un nombre amplio a lo mejor puede tener eso no importa sea un nombre un nombre pequeño te da el nombre de la hoja automáticamente te tiene que poner el nombre de la hoja ni te preocupes tú te preocupas con el valor que quieres tener no cómo se llama la hoja el resto es sencillo seleccionas la celda y acá viene tu aprendizaje tienes justamente a poner en práctica lo que tú has aprendido de acuerdo saberes previos que tengo que fijar la fila en la columna la fila la fila pero si no te acuerdas tranquilo no hay problema ya sabes quién te ayuda todo el absoluto ¿sabes qué? no me acuerdo mejor le pongo los dos y para nadie es ni para ti ni para mí ¿sabes qué? fíjate fila y columna y listo no me acuerdo no hay problema no hay problema no hay problema estamos con lo que es referencia ahorita de hoja ya no de fila columna correlativa absoluta así que usa la que tú desees autorrellenas y funciona ya está al lado lo mismo volvemos a hacer lo mismo igual este valor entre claro que dudo que alguien en su vida haga esto pero bueno en fin uno nunca sabe cuando algo sea necesario es mejor aprender a no saber cómo sería y cómo sería eso nunca me enseñaron no te enseñaron que algún momento ya puede ser que requieras y ahí está es algo del otro mundo con lo que has aprendido lo haces y ya está listo se acabó claro que cuando alguien vea la serie y esto y esto con el sensor entiende y no conoce bueno pues aprender ya está la misma historia la misma historia y nos falta el último referencia de libro que no es difícil es lo mismo claro que uno más extraño que el otro el contexto el contexto es aprender a ver qué pasó y no me copió copiar pegar referencia de libro de libro toma el valor de una serie que está en otro libro bueno en otra hoja de otro libro bueno para simplificar que está en otro libro ok para ir tratando detalles se entiende que va pero mismo detalle voy a borrar todo esto voy a hacer esto voy a poner esto necesito por acá me tapo el espacio voy a caer mi referencia y necesito para el ejemplito pues otro libro no hay otra abro control creo otro libro este libro lo voy a guardar también examinar escritorio como le llamé en la anterior referencia referencias uno para que no se cierre con el nombre se complica en la vida y como se ha venido referencias uno esto se llama hoja uno listo y que va a tener todo ello pues donde está mi suma podría sumarlo otra vez valga la aplicación pero como aquí nos da un poquito de perecita hacer eso siempre vamos a copiar y pegar copiar derecho pegar y ya está a ver qué pasó por acá ahí está la referencia del libro que hace la referencia del libro corchetes nombre del libro nombre la hoja signo de cierre de exclamación y el resto es lo mismo claro es un rango porque está sumando por si acaso que tú no te preocupes tú tranquilo no te preocupes por esta situación a ver aquí quiero que le he pegado sobre lo pegado ya me hice un enredo con esto ahí está muy bien y esto no sé qué hace aquí ya chau listo estamos aquí entonces dejamos esto tranquilo también por acá ahí lo dejamos en este tamañito por defecto vamos a ver lo que nos importa que es esta nuestra hoja de las actividades ¿qué hacemos entonces? esto es igual al valor que está aquí entre el total que ahora ha sido hasta otro libro por qué razón bueno cosas que pasan entre y ahora sí y mirar que automáticamente hasta le ha puesto referencia absoluta ¿sí? automáticamente le ha puesto referencia absoluta me parece que no se está viendo bien voy a bajar un poquito el zoom para que se pueda ver bien esto aquí ahí está así que no estaba viendo bien ya ¿qué pasa esto? la senda entre ¿ok? corchetes referencia uno se llama el libro que está en la hoja uno y la celda automática viene con su referencia absoluta así que más fácil ya no se puede pedir acá ¿verdad? no hacemos nada de nada en la edad igual esto entre esto ¿de verdad? eso es lo que entre esto ¿cómo se llame? no me importa que Excel lo hace por mí así que ni siquiera me preocupo acá ni siquiera me tengo que voy a empezar será fila columna relativa nada Excel hace todo por ti automáticamente ya más fácil no puedes pedir con ello porque Excel lo hace todo por ti ni siquiera tienes que dar la molestia en pensar ¿cuál era? ¿cuál era? ¿por qué era? ¿por qué era? ¿por qué era? ya está solucionado así de simple todas nuestras referencias pero acá hay un pequeño detalle importante que hay que tomar en cuenta por si acaso ¿cuál es? el siguiente ¿qué pasa si esta hoja que estoy haciendo referencia del libro se cierra o lo cierran? eso sí a ver la referencia queda queda fijada sí pero ¿qué tal? ¿si alguien comienza a cambiar los dos? este es el detalle si alguien cerró el libro se casó después no quiero que diga profesor su fórmula no funciona no no es que el fórmula no funcione si alguien cierra el libro esa es otra historia como que saca la reunión y cierra la reunión y te quedas preguntando pues ya no hay nadie en línea pues ¿quién te va a responder? tomar en cuenta ese pequeño detalle a ver que sea 105 5 así lo actualiza parece que sí lo actualiza vamos a ver me parece pensé que no pero parece que sí bueno a ver voy a ver ¿te parece que se está actualizando? a ver a ver me llama la atención ya se está actualizando si se actualiza así lo cierra el libro se está actualizando a tiempo real mire se está actualizando a tiempo real todo se está cambiando cambias a un automático pensé que no pensé que no en verdad pensé que no si profesor mirá que también pensé que eso me ayudará bastante ¿no? aquí tomar en cuenta algo por si acaso insisto con los detalles puede ser por la versión del Excel que cuente no lo sé yo me acuerdo que esto lo hice con una versión hace años con un 2013 me parece que no me funcionaba no lo sé prueben ustedes por si las dudas si no funciona bueno no me culpe y si funcionan a buena hora no lo sé no les me acuerdo cuando así esto no funcionaba pero ahora veo ante ustedes que funciona bueno genial funciona super queda me importa la versión pero eso yo tengo un 2013 funciona super sería bueno no lo sé igual voy a mi comentario por si las dudas puede ser que no funcione en alguien yo me hago responsable solamente comento me recuerdo que esto no funcionaba o puede ser que yo quería actualizar algo por acá y ese era el detalle no lo no acuerde bien pero me acuerdo que algo no me cuadraba cuando hacía esto hace años que hice eso o sea ahora puede ser que pues es por el Excel o simplemente se me ocurría cambiar algo acá y pues no tenía lógica que tenía que estar abierto el libro posiblemente pero al menos por ahora está respondiendo estos datos relativos con la hoja así la hoja está cerrada me parece que el detalle estaba entonces por aquí porque algo tenía esto que ver bastante si tú cambias el nombre del libro creo que ahí sí esto sí no funciona bueno pero también que se le ocurre cambiar el nombre me gusta crear casuísticas cada vez más extrañas porque uno nunca sabe qué te puede pasar en la vida cuando trabajas con X que por ahí qué bueno que alguien te cambie te cree casuísticas variadas diferentes igual me parece que no miren si quiere cambiar el nombre vaya que no pensé que eso sería tan amigable en este aspecto pensé que no pensé que no y eso quiere cambiar el nombre del libro con C miren vaya que amabilidad de Excel sigue tomando el libre el referencia es uno y lo sigue trabajando vaya no pensé que haga todo esto miren le cambió de nombre y sin embargo pues ah ok acá ya saltó acá ya saltó vale cuando toco la celda si salda mira Excel me dice cuál es ahora sí me está reclamando si cancelo si cancelo cancelo vale funciona 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 hasta aquí está funcionando estamos bien estamos bien por aquí pero ya hasta ahí estamos bien lo está tomando en cuenta a ver voy a subirle valores para que se pueda notar un poco mejor esto ok voy a seleccionar estos dos de aquí ya sí pero como bueno el punto Excel ahorita está funcionando qué tal sí igual al insistente recuerdo que algo tomaba bastante en cuenta Excel esto ya qué tal cierro los archivos lo vuelvo a abrir vamos a ver qué tanto qué tanta tolerancia tiene Excel como yo no me acuerdo vamos a ver sigue funcionando ah ya está ya decía algo iba a tener que pasar acá no está tan perfecto Excel por ejemplo yo no le culpo Excel yo voy al punto que alguien te cambió y te manipuló el archivo sí no podemos actualizar algunos vínculos en su libro ahora continúa sin actualizar o editar vínculos bueno vamos a continuar sin actualizar porque a lo mejor no entendemos el mensaje vamos a suponer hipotéticamente igual Excel sigue trabajando adelante con nosotros nos acompaña hasta el final bueno que Excel tiene bastante tolerancia pero hay que tener cuidado como les vuelvo a decir si alguien nos cambia el nombre y la referencia o nosotros lo cambiamos sin darnos cuenta bastante cuidado con ello ok bastante cuidado con ello luego te dejar con el nombre por defecto ok actualizar y ahora sí Excel no me reclama nada porque está con el nombre correcto y todo funciona bien bien listo pequeños detalles a tomar en consideración por si alguien se le ocurre cambiar el libro nada eso tengan cuidado porque después viene el problema de cuál es cuál sí bien entonces esto con lo que respecta a nuestra clase de hoy alguna pregunta consulta que tengan con respecto al tema que hoy está eh mi profesor gracias eh voy a pasar lo que usted usted ha hecho día y y repase repase esto lo voy a agregar también en el material didáctico porque el material dice ejercicios pero faltaba voy a agregar eso ahora mismo ya el aula virtual nuevamente está al cien por cien bueno voy a actualizar este estos ejercicios y el punto no es que tengas el ejercicio mientras que practique y entienda cómo funciona ese es el contexto profesor esculpe la asistencia llamado ya que entre un poco tarde ahorita tenemos la asistencia ahorita un momento creo que ahora el material tenemos la asistencia donde estamos excel 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 acá humana 5 antes que me olvide ya está ya listo actualizado todo el material bien ahora paso a las resistencias y terminamos nuestra sesión de hoy gracias a todos cuídense